Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbit Kingdom Battle Pasándonos los diferentes... los diferentes puzzles que tenemos por aquí A ver que... a ver a donde llegamos A ver que podemos alcanzar A ver Vale, 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 este era bastante sencillito Uy pues... me he confundido, porque esto va para allí Y con este si lo lanzo hacia arriba Me lo bloquea esto, esto para aquí, ahí me gusta Y este para aquí Vale, vale, vale Lo logramos mover Uh Vamos a bajarnos A ver, esto está claro que... Tengo que moverlo por ahí, porque no me queda otra Si lo traigo por aquí Así mejor, porque si no, no lo voy a poder mover contra la pared Ah, esto es ya de uno en uno Esto me gusta menos Era más entretenido que llegas hasta el final, pero bueno Uh Que le he pifiado Claro, al ser de uno en uno Pensé que era todo mucho más sencillo Vale, hay que pasar por la cara de Bowser, entonces Para arriba Y otro más para arriba Ahí Ahora todo para ahí Que no se me vaya contra la pared Ahora hacia abajo Ey Pasemos esto hacia abajo No O sí Sí Ahí Por ahí Por ahí Ya no puedo más Entonces No, amigo Ahí Vale Y ahora hasta el fondillo ¡Este me va el dedo! Tanta prisa tengo Vamos a ver Ahora que nos dé para ahí Unos que corren y otros que no Este corre Ese no Vale Y tengo que llevarlo Hasta aquí Tendré que hacer la 13-14 A ver Vamos a tomar la decisión De ir por aquí Ahora si lo muevo Se me va a ir hasta el fondo Del fondo Hasta aquí Ahí, vale Bajamos Le presionamos Por ahí Hacia arriba Ey, amigo Por ahí no Ahí Ahora Aquí hasta el fondo Hay que dar un rodeo Con esto Muy, muy Denso Pero bueno Son cosas de Los puzzlecitos Que Si no No sería un Mario Por aquí De arriba Para abajo De abajo Para arriba Vale Amigo Conseguido Dale un like Un cofrecito más Y una batallita En más Pues Pasemos a la siguiente batallita A ver que nos encontramos Derrotalos a todos Derrotalos a todos Ya estamos en la parte 8 del mundo 4 Es decir Estaremos a punto de enfrentarnos a A Bousy O deberíamos Y después de Bousy Pues entiendo que Venga Su padre Aquí un Saltimbanky Uno, dos Uh, hay unos cuantos Eh Protectores Hay dos Saltimbanky No me preocupan Los saltimbanky Me preocupa Que haya Esto Los ayudantes Dos ayudantes Son los que más rabia me dan Y los que me gustaría acabar primero Que están aquí A ver Con Rabbit Luigi Me puedo poner aquí A este Le puedo golpear Ahí vamos Y Bazocazo 98 81 Voy a activar la protección Porque viste Vamos por aquí Protegemos un poquito A la Pish Oh, solo alcanzo a estos Vamos a coger esas moneditas Y con Mario me puedo quedar aquí Yo creo Con Pish Puedo activar La vista real Y con Mario Yo creo que la vista de héroe Está bien Mario time Pues vamos a darle a este ayudante Crítico de miel Y con esta Vamos a golpearle a estos dos Creo yo Dos del tirón Saltimbankys Muy bien Muy bien Y vamos a ver Que nos cuentan los enemigos Crítico Le quemamos Y Mario también Oh, vete fuera de los límites Se queda Pish Sola Y Bueno, bueno, bueno Me están amasacrando a Pish No me compensa Jo, eh Y aún faltan nosotros Y faltan los ayudantes Se van a salvar el culo Vampiro Aún encima Me mete un vampirito A ver A Pish La vamos a dejar un poco Aislada Por tema de recuperarse La voy a poner aquí Vamos a activar la protección A ver Con Mario Con Mario me gustaría hacer un buen salto Pero claro Este se queda ahí Protegido De poco me va a servir Vamos a activar con este A ver A ver Que ataque Vamos a quitarle el venenito Y nos ponemos aquí Vale Vale, le afecta estos tres Perfecto Perfecto Vamos a ver Con Mario Si salto aquí Vamos a tratar de acabar con este Y me pongo Aquí De tal manera Que le hago daño Y si no Y si no Se queda con Rabbit Vale Con este Puedo acabar Perfecto Acabo con los dos Perfecto Turno del enemigo Este es el Team Banky Uno más Y me mata A Peach Que rabia A ver Con el Rabbit Puedo golpear Y meterle el Vampirito A este Y a este Y luego Me puedo venir aquí Y tratar de golpearle Desde arriba A los dos Será lo más inteligente O desde abajo Es que el ayudante Es mucho ayudante Los ayudantes Es que no tengo buena protección Si le pongo aquí Vamos a ponerle aquí Se queda medio protegido Y a ver si podemos Golpear a esos dos Vampiro Vampiro Acabo con los dos Del tirón Pues vamos a darle Candelita Brava Claro que si Y me quema a mi mismo Que rabia Que rabia Que me quedo desprotegido De poco me ha servido Activamos la barrerita Con Mario A ver que podemos hacer Con Mario No le doy a nadie Claro si me quedo ahí Porque me quedo desprotegido No te digo Me voy a quedar aquí Turno del enemigo Vamos allá Es el saltimbanqui Que debería estar acabado Se va por ahí Recupérase El saltimbanqui Aquí Y cien por cien Pues habrá que darle Activo la vista De héroe Y Acabemos con este Pum Vale Igual Tenía que haber hecho Otra jugada Vamos a coger Estas dos moneditas Que veo aquí Y vamos a ir Desgastando A este otro Salta amigo Salta Y Mario A rematarlo Lo remato Si nena Perfecto Ya estamos a tope Este se mueve 214 Acabará conmigo Y vamos a ponernos Tal que aquí Para que con el bazooka Le dé a los dos Y me queda una monedita Ahí Vamos a reducirles Esto Ahí Nos libramos Del golpe A Mario Me hago daño Al Pobre Luigi Este Esto Y Tal que aquí Acabamos con uno Y el ayudante Masacrado Finalizado Vale Batalla completada Muy muy bien Aunque hemos perdido a Peach Han ido a saca por ella Y nos han dado cuartelillo Pues nada chavales Voy a dejar el vídeo por aquí Y vamos ya A por Bowsito O eso espero Espero que el vídeo os haya gustado Si es así Podéis darle un buen like Bien fuerte Y nada Espero veros en el siguiente vídeo Volver por mi canal Hasta pronto Un saludo Un saludo Sí Mostro Sí Está